El precio de la civilización, como el de la libertad, es la eterna vigilancia. Esa es la misión y la tarea de la Guardia Civil desde su fundación por el Duque de Ahumada. Cargar con el peligro es el precio que pagan los hombres por el honor. Y el honor es el eje vital de la Guardia Civil, cuyos soldados derraman su sangre por todos nosotros en la lucha contra terrorista, y la sangre es el único don que no resulta engañoso. Por eso, mientras tengamos memoria, los españoles de buena voluntad estaremos siempre en deuda con la Guardia Civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!